Muy buenas, soy Gavi Florenza, estás en mi canal de WordPress y en este vídeo muy directo al grano vamos a ver cómo solucionar un problemilla que a veces sucede de tengo instalado WordPress, está vinculado a mi cPanel, pero no lo veo en el cPanel, ¿no? Es decir, cuando entro aquí a la sección de WordPress del cPanel, actualmente tú ves que a mí me aparece el enlace a la web que tengo vinculada en cPanel en activo con WordPress, ¿no? Pero pues a ti no te aparece, pero realmente está funcionando con ese cPanel. ¿Por qué sucede? Bueno, a veces sucede porque lo he instalado mal o porque lo has importado o porque directamente te han migrado otra web a tu cPanel y pues no han tenido eso en cuenta. Entonces, ¿cómo haces para que aparezca? Pues muy sencillo, básicamente, entonces diriges en WordPress SoftClose, ¿vale? SoftClose, aquí lo tenemos, dentro de software lo tendrás y en SoftClose tienes un botón que es Scan, ¿vale? Y lo que hace es buscar si existe alguna instalación de WordPress vinculada a tu cuenta para, pues como tal, importarla aquí y que aparezca aquí o en la sección que te enseñé antes de WordPress. Le darías a Scan, actualmente no tengo nada porque ya están todos como tal importados, pero si encuentras una, te podría aparecer, la seleccionarías, le darías a importar o subir o lo que sea, depende de un sitio, saldrá en inglés, en español y tal, pero muy fácilmente ya al momento ya la podrías como tal importar y cuando la tengas importada ya te aparecería aquí y también te aparecería la sección que viste antes especificada de WordPress, ¿vale? Y ya podrías, pues bueno, mismamente venir aquí y en la web que acabas de importar, editar los detalles, actualizar desde aquí, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo te haya servido. Es un vídeo súper rápido pero útil si tenías este error, estoy seguro. Se agradece el like, tenéis en la descripción hosting, recomendados, grupo de WordPress en español de Telegram y más. Nos vemos en un próximo vídeo. Suscríbete para más contenido de WordPress. ¡Suscríbete!